Jueves, como todos los jueves, ¿qué le parece si nos vamos hasta el cuartel general de mi generalísimo? ¿Qué digo generalísimo? Mi archigeneral, Sidronio Melgarejo, Allente Ocaltiche, Jalisco. Saludos, general, y vámonos a hablar de los grandes diezmos y megaguinaldos que están recibiendo algunos funcionales. ¿Qué no me escucha? Pues sí. ¿Y entonces por qué no me contesta? Pues porque no sé qué responder. La pregunta es muy sencilla. ¿Cuánto le van a dar de aguinaldo? Pues la respuesta es más fácil. Señores, el aguinaldo es un derecho sagrado. El esfuerzo de la gente debe ser recompensado. No más que los funcionarios se lo dan exagerado. ¿Sabe cuánto de regalo le va a traer Santo Clos a Agustín Carstens? ¡Ah, hijo! Yo pensaba que Santo Clos era él. No sea bruto, compadre. Santo Clos se mueve en un trineo jalado por rehenos. El de Agustín Carstens necesitaría ser jalado por elefantes. ¿Y a poco le puso zapato? Pero zapatote como de payaso para que le quepa el regalo. Va a recibir de aguinaldo más de ochocientos mil pesos. ¡Ah, caray! Pues como quien dice, su peso en oro. Por eso es que está muy molesto Ricardo Monreal. Dice que no es justo. ¿Y cuánto va a recibir Ricardo Monreal? Con nomás ciento ochenta mil. Pues entonces no lo dice por justicia, lo dice por envidia. De todos modos es mucho lo que reciben los diputados. Pues es más lo que se roban. ¿De dónde saca usted que nuestros diputados roban? Por los mismos panistas, encabezados por Josefina Vázquez Mota, acusaron a su compañero Luis Alberto Villarreal de exigirle a los presidentes municipales un diez por ciento de todos los recursos que baja para obras públicas. Oye, esto es muy grave. Eso quiere decir que una buena parte del erario se queda en los bolsillos de los diputados. Por sus propios compañeros es que la falta se sabe. Lo que hacen los diputados es una cosa muy grave. Es práctica general. Aquí ni la duda cabe. Esto significa que los diputados se quedan con el diez por ciento de todo. Bueno, de todo no. De las mentadas se llevan el cien por ciento. Si me toca morir en las vidas ¿Pon pa' qué de fijarme?